de la policía municipal de tránsito que murió atropellado por un conductor ebrio fue despedido en un homenaje póstumo. En un emotivo homenaje póstumo, familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron a Juan Miguel López, el agente de la policía municipal de tránsito de Villanueva, que perdió la vida en un trágico accidente el pasado fin de semana. Juan Miguel, de 50 años, deja un legado de compromiso y servicio con su comunidad, tras 14 años de dedicación a la institución. El incidente ocurrió en la madrugada del domingo en el kilómetro 15.5 de la carretera al Pacífico, cuando un conductor en estado de ebriedad lo atropelló. Juan Miguel dejó a su esposa, sus tres hijos, quienes ya son mayores de edad, y a su fiel compañero, su perrito Bobby. Durante el homenaje, sus compañeros de la PMT y los asistentes recordaron su entrega, valentía y esfuerzo diario por mejorar la seguridad en las carreteras de Villanueva. La familia de Juan Miguel recibió el apoyo y el cariño de quienes compartieron con él momentos de servicio y amistad, en un acto que resaltó el valor de su labor y su compromiso con la comunidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! amiga Ramaki, el amor, la felicidad que he recibido, donde todos acercaron con mucho el mundo de toda comunidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos!